La línea de apoyo a proyectos y actividades solidarias de la Delegación de Cooperación Internacional al Desarrollo se presentaban las nuevas directrices aprobadas en el Pleno de la Corporación Provincial el pasado 17 de mayo. Hemos querido conocer en qué va a consistir esta nueva agenda o esta agenda mejorada dentro de este área y por ello nos acompaña Pilar Gracia, la Delegada de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Diputación Provincial de Córdoba Pilar, muy buenos días. Buenos días. Bueno Pilar, se ha dado un pasito más, se ha intentado reforzar, reafirmar, reestructurar estos conceptos, se han repetido mucho, ¿verdad? Pero en esencia, pues bueno, mantener lo bueno que había e intentar dar un pasito hacia adelante en lo que se pudiera mejorar. Efectivamente, lo has definido muy bien. La trayectoria en cooperación internacional, en cooperación al desarrollo en la Diputación de Córdoba, no es nueva, se viene caminando en esta línea solidaria desde hace ya más de 10 años y lo que hemos tratado es afianzar esa experiencia en cooperación al desarrollo que tiene ya la Diputación de Córdoba y que es reconocida fuera de la provincia de Córdoba y crear una verdadera seña de identidad en cooperación al desarrollo, sobre todo que ahí creo que es donde está también el matiz solidario de la Diputación de Córdoba en unos momentos tan complicados y tan difíciles como los que estamos viviendo todos en la provincia de Córdoba. Y cuando digo todos es que rara es la persona, nos vamos a incluir todos, que no tiene un caso cercano en su familia o en sus amigos donde estamos comprobando que están sufriendo por esta situación de dificultad económica y también social. Pero dentro de ese espacio de dificultad también puedo comprobar, porque en estos mar de 10 meses al frente de la responsabilidad de cooperación al desarrollo en la Diputación de Córdoba he tenido la posibilidad de reunirme con muchísimos colectivos, muchísimas organizaciones, muchísimas asociaciones y el espíritu solidario de Córdoba no ha variado, sigue siendo un potencial. Entonces, en esta situación especialmente difícil, creo que es la Administración Pública y la Diputación de Córdoba la que tiene que seguir dando la talla y estando al lado de esa solidaridad cordobesa. Si los propios cordobeses siguen apostando por la solidaridad, nosotros como Administración Pública tenemos que estar al lado de la gente solidaria y tenemos que seguir siendo solidarios, color de dentro y color de fuera. Entonces, en esa línea es donde también las directrices ordenan, impulsan acciones de futuro y sobre todo confirman el compromiso decidido del equipo de gobierno con la cooperación internacional. E incluso en momentos más complicados se amplía, se expande ese perímetro de ayuda. Incluimos a Asia, en concreto a la India, por tener una situación especialmente difícil y también se establecen como ejes prioritarios la educación y la formación. Efectivamente. Es un ejemplo más. Queríamos también que las especiales dificultades nuestras tuvieran un valor añadido a la hora de definir nuestra estrategia en estas divestrices. Y qué ejemplo más gráfico que en los peores momentos la Diputación de Córdoba abre sus puertas y abre sus puertas solidarias a un nuevo continente que ahora mismo tenía las puertas cerradas. Proyectos que tuvieran como objetivo el desarrollo en educación o en formación y en proyectos de cooperación en Asia, en la Diputación de Córdoba no tenían cabida porque zonas prioritarias estaban establecidas otras zonas del mundo. Entonces, no deja de ser otra seña inequívoca, otro gesto solidario el decir y aquí ante las dificultades nosotros abrimos. Especialmente India porque no deja de ser también un país de contrastes. Estamos hablando de contrastes que en situaciones difíciles nosotros queremos mantener la solidaridad. India, a pesar de ser una de las economías actualmente emergentes junto a China, sigue teniendo unos índices de hambruna altísimos, sigue estando en el ranking de poblaciones donde las grandes diferencias entre las zonas rurales de interior y las zonas más cercanas a donde se están produciendo esos picos de desarrollo económico se han agudizado mucho más y las diferencias son bárbaras. El índice de mortandad sigue siendo también de los que integran las listas de Naciones Unidas. En fin, es un país y un continente que creemos que merece la atención de la institución provincial. Nos consta que en la provincia de Córdoba son muchos los voluntarios y son muchos los socios y las personas que apadrinan proyectos en Asia. Y qué duda cabe que en este momento también desde la Diputación de Córdoba queremos estar al lado de todas estas personas que llevan mucho tiempo caminando de la mano de proyectos solidarios en Asia. Junto a ellos vamos a comenzar una nueva andadura y también hemos querido fijar, como bien has dicho, eje estratégico, educación y formación. ¿Por qué? Porque entiendo que la verdadera cooperación al desarrollo no pasa por atender de forma inmediata o de forma puntual determinadas necesidades que pueda haber en los países en vías de desarrollo, sino el sembrar para el futuro. Y sembrar para el futuro sabemos que se hace con educación y con formación y que al final sean los propios habitantes, la propia población que recibe nuestra ayuda, la que en un futuro, esperamos que no sea muy tarde, sean capaces de desarrollar sus economías en sus países de origen. Se habla, Pilar, y bueno, el ejemplo de Asia es muy válido, de incrementos, ¿no? A pesar de la exigüidad presupuestaria con la que nos encontramos. ¿Cómo has conseguido que no se vea mermado el programa de ayudas? Lo hemos conseguido analizando euro a euro, céntimo a céntimo, el presupuesto. Teníamos muy claro que con cooperación íbamos a seguir. Y teníamos muy claro que con cooperación se iba a seguir para que cada céntimo se multiplicase por el buen hacer de las organizaciones que saben hacer las cosas muy bien en los países que van a recibir esa ayuda de la Diputación de Córdoba. Y sabíamos también que lo que no íbamos a financiar nosotros era gasto corriente. Gasto corriente, para que todos nos entendamos, es el gasto que al final no es productivo. Yo vi claramente que la Diputación de Córdoba no se podía dedicar a pagar alquileres de edificios, por ejemplo, y pongo ese ejemplo gráfico para que todo el mundo lo entienda. El ahorro en una partida, como puede ser el pagar el alquiler de un local o de una oficina, cuando además la Diputación de Córdoba tiene inmuebles más que suficientes como para estar pagando alquileres, eso sí que hace que nosotros ese dinero lo podamos invertir en la convocatoria de subvenciones. Para nosotros era prioritario que la convocatoria de subvenciones, que a lo largo de este mes seguramente se queda ya no solamente perfilada, sino aprobada, mantuviera y, como has dicho, en este caso se haya podido incrementar un poquito las cuatro líneas a las que se van a dirigir toda la ayuda de subvenciones de la Diputación. Los programas de cooperación, los proyectos para asociaciones y organizaciones, los proyectos de cooperación a través de los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, con los que también colaboramos, y esa ayuda humanitaria tan necesaria, bueno, pues para situaciones que se están manteniendo en el tiempo, como por ejemplo en Córdoba, y lo pongo de ejemplo porque es que no se entendería los refugiados del Sáhara sin la ayuda humanitaria de Córdoba, de esa asociación cordobesa de amiga de los niños saharauis, pues no se entendería, no se entendería sin la asociación Jaima tampoco, que siempre están al lado, bueno, pues de una población que durante muchísimos años necesitan de nuestra ayuda. Entonces, esos cuatro programas van a salir adelante y se incrementan un poquito, pero porque se ha hecho un ajuste en aquellas partidas que verdaderamente no implicaban un beneficio para la cooperación al desarrollo. Hemos podido también mantener y empezamos una nueva línea de trabajo con Médicos Sin Fronteras, estamos ultimando también el convenio de colaboración con Médicos Sin Fronteras, porque creíamos también fundamental que la respuesta de la Diputación ante situaciones puntuales de grave riesgo y de impacto fuerte en poblaciones que por determinadas circunstancias, conflictos bélicos, catástrofes naturales, hambrunas, la Diputación tenía que estar de forma rápida y eficaz. Sabemos de la solvencia y del buen hacer de Médicos Sin Fronteras y sabemos sobre todo de la capacidad inmediata de respuesta que tienen. Y el trabajar al lado de organizaciones eficaces y organizaciones con experiencia es lo que también hace que nuestro granito de arena, que en este caso se perfila y se dibuja en ese presupuesto, se pueda multiplicar. O sea que analizando mucho lo que teníamos y puedo decir que casi más del millón de euros que tiene el presupuesto de la delegación de cooperación en la provincia de Córdoba, pues casi 900.000 va a ser ayuda directa a cooperación al desarrollo de una forma o de otra. Entonces hemos conseguido, por eso digo, mantener y aunar. Y una parte, una pata esencial para que todo esto, al final, los cordobeses no solamente lo entendamos, sino que nos sintamos parte de esta ayuda, pues va a ser también un programa nuevo que se pone en marcha, que es educación, sensibilización. Y por primera vez va a haber una campaña provincial de sensibilización que la vamos a hacer de la mano, pues de los colectivos, la Diputación se canalizará, bueno, pues la labor de los colectivos y queremos que llegue a todos los rincones de la provincia de Córdoba, a sus 74 municipios y a Córdoba Capital. Muy bien. Importantísima, entonces, la relación con el tejido asociativo, no solo de la capital, sino por supuestísimo también de la provincia, que entiendo que se encuentra en buen estado de salud, porque en la situación en la que estamos, a veces nos encontramos aquí con asociaciones que se sienten un poco desvalidas, ¿no? No estamos hablando respecto a la Diputación, pero en general con otras corporaciones, con otras entidades. ¿Este problema lo habéis tenido o habéis podido seguir respondiendo también a las entidades de aquí? Bueno, seguimos respondiendo, seguimos a la diputación y sobre todo seguimos con un contacto muy directo. Hablamos de solidaridad y ellos, mejor que nadie, entienden cuáles son las especiales circunstancias por las que estamos atravesando todos. Personas, familias, asociaciones, organizaciones y administraciones públicas. Justamente ellos, porque tratan con la cara más necesitada de la sociedad, pues también entienden que la actuación de las administraciones públicas, bueno, pues tenga ahora mismo no tanta alegría, pudiéramos calificarlo así como antes. Pero sí que es cierto que procuramos estar en todos nosotros, desde Cooperación al Desarrollo, como desde cualquier área de la Diputación de Córdoba. Ofrecemos nuestro apoyo a través de los recursos humanos. Contamos con una oficina especializada solamente en temas de Cooperación al Desarrollo, con técnicos especializados en Cooperación al Desarrollo, que están a su lado, bueno, pues para orientarles, para la hora de tener que preparar algún tipo de proyecto, de ponerlos en contacto con instituciones públicas, privadas, que no se sientan solos. Y ese apoyo, la verdad, que también es muy importante. Contamos también con el apoyo que les prestamos de infraestructuras, con nuestros recursos materiales. Bueno, no hace ni 48 horas que en la propia Diputación de Córdoba se ha celebrado una jornada solidaria, con coste cero, para la asociación que lo realizaba, que en este caso era Cordobeses por el Mundo, para un proyecto solidario en Asia, y en concreto en Nepal, y en concreto en una localidad que es Bimpedi. O sea, Nepal está entre China y está entre India, y Bimpedi es un puntito dentro de Nepal. Y esta asociación, Cordobeses por el Mundo, que está realizando un proyecto muy interesante, pues allí en Bimpedi, pues ha visto abierta la Diputación con sus recursos humanos, con su infraestructura para poder celebrar esta fiesta solidaria el sábado por la noche, y ahora ve abierta también la posibilidad de presentar el proyecto a la convocatoria de subvenciones. Es importantísimo mantener una relación muy fluida, donde ellos, las asociaciones, las organizaciones, te transmitan cuáles son sus necesidades, y nosotros en la medida de nuestras posibilidades, las estamos atendiendo. Creo que hasta ahora, bueno, pues estamos ahí junto a ellos, y por lo menos que sientan que lo que hacen es importante, y que nosotros pensamos que tienen que seguir haciéndolo, porque es muy importante también para nosotros. En este sentido, también me parece interesante subrayar, Pilar, cómo no solo se mantiene, sino se refuerza la cooperación de este área, de la delegación con la Universidad de Córdoba, en concreto con la Cátedra de Estudio de Hambre y Pobreza, capitaneada por José Esquinas, que ha sido inminentemente premio FAO. Bueno, ¿qué nuevos pasos se pueden dar de la mano de esta subinstitución dentro de la universidad? Pues de la mano de esta institución, que se lleva trabajando ya, pues, unos años, podemos mirar atrás, y bueno, los trabajos alcanzan la vista cinco años atrás, bueno, pues se han sentado las bases para que Córdoba sea oída en el mundo, que también es importante, a través de la Cátedra de Estudio de Hambre y Pobreza, que desgraciadamente el hambre y la pobreza no solamente siguen existiendo en este mundo, sino que todos los días hay situaciones de hambruna o de crisis alimentaria sostenida en determinadas zonas, pues del planeta, a través de esta Cátedra, lo que se está alzando es una voz desde Córdoba. Se empezó hablando de las crisis alimentarias desde Córdoba, y ahora mismo se habla ya desde otra perspectiva, que es la soberanía alimentaria, también desde Córdoba. No solamente con esto que se está trabajando desde la Cátedra, no solamente el concienciar y para que en determinadas instituciones como Naciones Unidas, cuando hace sus reuniones o celebra sus jornadas y sus eventos por todo el mundo, desde Córdoba se diga, porque se establecen unas líneas de trabajo con una declaración institucional elaborada por reconocidos miembros de nivel internacional, aquí en Córdoba capital y en la sede de la Diputación Provincial, no solamente se habla que es necesario el aportar medios que garanticen que las poblaciones que lo necesitan tengan alimentos, sino que también esas poblaciones puedan decidir sobre los productos que van a cultivar y sobre la forma en la que quieren alimentar a su población. Hacer cuerpo en esos estados que son muy incipientes, para que puedan ver a su gente con las necesidades cubiertas. En ese sentido, este año, en el mes de octubre, se va a celebrar un nuevo seminario de la Cátedra, donde además se va a incidir mucho en la vuelta a los cultivos tradicionales en aquellos países que ahora mismo están sufriendo las hambrunas, hambrunas que mucho tiene que ver con los precios cambiantes en este mundo globalizado, sobre todo del cereal, pero que también tiene mucho que ver en la espalda que se le ha dado en esos países al cultivo de determinados productos que tradicionalmente venían alimentando a su población. Y que hoy se consideran infrautilizados. Efectivamente. Entonces, ese marco es lo que se va a tratar en un seminario nuevo de la Cátedra en octubre de 2012, aquí nuevamente en Córdoba. Y de las conclusiones que se saquen de ese seminario, pues se elevará a ámbito internacional para que se tenga en cuenta. Y bueno, lo mismo que hablamos desde la teoría, para ponerlo en práctica, seguramente, pues dentro de pocas semanas, y a través del convenio que se firme con Médicos Sin Fronteras, tendremos que hacer frente a situaciones de hambruna en la parte del Sahel, en África, por Mauritania, Níger, Chad, Sudán, en fin. Por una parte, estamos intentando crear desde la Diputación de Córdoba esa conciencia de que las necesidades alimentarias se pueden cambiar, cambiando también la forma de actuar. Y por otra parte, la Diputación de Córdoba, en pocas semanas, pues tendrá que hacer frente, mandando un contingente importante para que, sobre todo, la población infantil de esa zona de África, que ahora mismo lo está pasando muy mal, pueda tener durante un tiempo asegurada su alimentación. Hablamos de la población infantil en un día que precisamente conmemora o quiere recordarnos, poner el acento en los niños que sufren cualquier tipo de maltrato, decíamos al inicio, que hoy es el Internacional, los niños víctimas inocentes de agresión. Y también es un día hoy importante, de alguna manera, para la cooperación internacional, porque es el día del turismo responsable al cambio climático. Y es que la sostenibilidad también es un punto fuerte en su perspectiva ambiental, en estas nuevas directrices. Mucho, mucho. Y además descubre cómo la solidaridad de las asociaciones va a un punto más allá e intenta, de las últimas reuniones que he mantenido con colectivos de la ciudad, un ejemplo claro de lo que me acabas de comentar lo tenemos en Madre Coraje. Madre Coraje es una asociación que ha sabido unir lo que son los proyectos de desarrollo, ellos en este caso lo hacen en Sudamérica, en Perú, con la sostenibilidad. A través del reciclaje, a través de gestionar bien el respeto al medio ambiente, ellos están intentando no depender de las administraciones públicas, de ningún tipo de... porque es una asociación de voluntarios, para poder llevar a cabo proyectos y mantener proyectos de cooperación al desarrollo. Reciclaje de ropa, reciclaje de aceite usado, libros, todo tipo de reciclaje que además nos beneficia a todos, porque ellos se encargan de gestionarlo, pero además con ese punto de solidaridad que se sabe que el reciclaje va para quienes más lo necesitan. Entonces, en esa línea es donde también nosotros no solamente queremos trabajar, sino que queremos hacerlo por de la mano de tejido asociativo, que bueno, como en este caso, también nos lleva en la delantera. Por eso es importante que las administraciones públicas sigamos pisando tierra firme, que es lo que nos hace, pues lejos de estar al otro lado del trabajo del ciudadano, sino cerca de ellos. Y en turismo sostenible, cada vez es más la apuesta de muchísimas personas que en momentos de necesidad utilizan su tiempo y utilizan sus vacaciones para irse a colaborar y a trabajar con colectivos que lo necesitan y donde ellos puedan aportar también su experiencia y su formación. Otro aspecto, Pilar, que habéis querido poner muy de relieve es la perspectiva de género. Entendemos que también en este ámbito, igual que en la cuestión del compromiso con el medioambiente, hay mucho todavía que trabajar. Mucho, mucho, porque si en sociedades, digamos avanzadas, digamos como la nuestra, se producen situaciones de discriminación por razón de sexo, por eso digo, digamos avanzadas y como la nuestra, y sufrimos este tipo de discriminaciones y sufrimos este tipo de situaciones de maltrato infantil o de género hacia las mujeres, que no nos vamos a encontrar en países donde su nivel de desarrollo y su escasa estabilidad política, pues provoca que los más débiles sean todavía más débiles. Justamente las situaciones de debilidad de países en vías de desarrollo se ceban en la población infantil, no hay acceso suficiente a los alimentos, a la educación y a la sanidad. Si no hay alimentación, el índice de mortalidad es muy alto y si no hay una adecuada asistencia sanitaria, eso ya a todos, a toda la población le afecta, el índice de la esperanza de vida suele ser muy bajo. Quienes más lo sufren, las mujeres en su doble condición, de madres, por una parte, y de mujeres bajos, no hay culturas donde ese grado de independencia, no solamente cultural, educativa y económica, pues no existe. Por eso nosotros, dentro de los ejes transversales, que son unos ejes que al final invaden toda la acción de gobierno no de la Diputación de Córdoba, pero especialmente en temas de cooperación, se van a tener muy, muy en cuenta. Y además, si tenemos en cuenta los índices y los porcentajes de los organismos internacionales, la incidencia en la población infantil y la incidencia en las mujeres normalmente son terribles, terribles en cuanto, bueno, suelen ser poblaciones no visibles, suelen ser personas que su esfuerzo para mantener a sus familias o para sobrevivir no es visible. Entonces, desde esa invisibilidad, nosotros sí que vamos a favorecer y vamos a fortalecer proyectos que vayan en la línea de la no discriminación. Este trabajo como canalizadores, también como asesores, pero también como principios agentes es especialmente importante, habéis dicho, en la presentación de estas nuevas directrices, que es más necesaria la ayuda que nunca, y esto nos lleva quizá a la ciudadanía a una reflexión de fondo, a esa sensación de impotencia, de decir, más allá de lo mucho que se trabaja por parte de las instituciones, por parte del tejido asociativo, como hemos dicho antes, da la impresión de que no es suficiente, de que siempre estamos con esa misma idea, siempre es más imprescindible o un poco más necesario que antes. No sé si toda la sociedad avanzada, como comentabas tú muy bien antes, debería dar un paso más allá, si nos falta todavía ese compromiso y estamos demasiado instalados en nuestra burbuja, en la que además ahora es más incómodo estar, por cierto. Pues sí, y es importante incidir por eso de ahí el tema de las campañas de sensibilización y de educación, si verdaderamente sabemos lo que podemos hacer, porque verdaderamente sabemos que somos necesarios y verdaderamente nos vamos a involucrar en proyectos de este tipo, porque al final uno se da cuenta que en esta vida lo realmente importante y lo realmente satisfactorio son esas pequeñas cosas de sentirse uno bien haciendo algo por los demás. Cuando realmente descubres que muchas veces tu motivo, tu motor, es el ponerte en el lugar de quien lo está pasando mal, intentar hacer algo desde tu posición en cada momento, lo que puedas hacer, yo creo que esa conciencia, pero al final no deja de ser una conciencia colectiva, es la que puede hacer que todos impulsemos ese movimiento tan necesario. Sí que es cierto que al final no dejamos de ser un granito de arena en el desierto, pero también es importante que no nos vengamos abajo y pensemos que porque el desierto es inmenso y hay muchos granos de arena, no vamos a ser capaces. Nosotros tenemos que poner toda la carne en el asador, estemos donde estemos. Entonces, por eso, el incidir en la sensibilización y en la educación es fundamental. Colegios, institutos, padres, asociaciones, la ciudadanía en general. Y que los demás sirvamos de ejemplo. Pero que sirvamos de ejemplo poniendo todos nuestros recursos. En las campañas de sensibilización y de educación, una de las cuestiones que también nosotros queremos hacer valer desde la Diputación de Córdoba, es la capacidad que nosotros también tenemos para formar a quienes en sus países de origen, en los países en los que estamos ayudando, no tienen la posibilidad de obtener una especialización profesional. Nosotros, a través de la Diputación, porque tenemos unos servicios técnicos y unos empleados públicos maravillosos, con un nivel profesional fantástico, tenemos puesta toda la estructura también, no solamente a favor de los estudiantes de la provincia de Córdoba, sino también a favor de profesionales que se han formado con proyectos de cooperación al desarrollo de la Diputación de Córdoba. Hace escasos meses, la última persona que se formó en Córdoba fue un médico camerunés. A través de la Diputación de Córdoba pudimos facilitarle que estuviera en Córdoba, ponerlo en contacto a través de la asociación con el Hospital Reina Sofía, y estuvo varios meses empapándose aquí en Córdoba de lo que es la asistencia sanitaria para luego, en su pequeño consultorio, en una zona de Camerún, poder atender a una población inmensa de compatriotas. Lo mismo hemos hecho también con profesionales especializados en documentación muy antigua, en este caso de Mali, de un país de la zona que lo está pasando francamente mal en cuestiones de hambruna y en cuestiones de conflictos bélicos y terroristas de la zona del Sahel, pues con una persona que tuvo la posibilidad de formarse y que aquí, a través de uno de los talleres de empleo de la Diputación, pues ha podido estar también unos meses para el tratamiento de documentos antiquísimos y poder digitalizar y poder, bueno, escanear y tratar ese tipo de documentos. Tenemos empresas de reciclaje, como sabemos, e-premasa a través de la gestión de residuos sólidos, en Proaxa, gestión del agua, más luego todos los organismos dependientes de la Diputación de Córdoba que también están abiertas a esa formación. Y esa formación para estos profesionales que no tienen la oportunidad en sus países de origen, son situaciones que también impactan a la población de Córdoba cuando lo ven. Entonces, también Córdoba es solidaria y Córdoba puede servir también para favorecer el desarrollo en esos espacios y en esos países del planeta. Con lo cual, yo creo que, retomando la pregunta, no debemos desfallecer, sino debemos mejorar lo que estamos haciendo y tener el compromiso decidido de que tenemos que seguir por ese camino. Se tardará más, se tardará menos, pero no porque tengamos una imagen un poco pesimista de que se tarda mucho en cambiar las cosas, podemos ir quedándonos nosotros en el camino si podemos mejorar algo en algún momento. Y por eso, también, incluso desde la Diputación, se sigue muy de cerca lo que se haga desde Europa. Yo quería preguntarte, Pilar, en esta coyuntura en la que vivimos, en la cual incluso se está tocando algo tan básico como la sanidad o la educación, si la cooperación internacional va a poder seguir avanzando, porque el panorama, de momento, no es demasiado alagüeño. Yo creo que, ahora mismo se mantiene, hemos conseguido que se avance, al final, los avances se miden también en cifras, nos guste más o nos guste menos, aunque estemos hablando de cuestiones muy sensibles y de sentimientos, las valoraciones positivas o negativas, al final, siempre se traducen en porcentajes y en números. En la Diputación de Córdoba, lo mantenemos y además hemos conseguido avanzar un poquito más. Yo espero que el tiempo en el que esté de responsable de cooperación al desarrollo, pues, no sean pocas las veces en las que diga conseguimos mantenerlo y además lo hemos mejorado y además lo hemos aumentado. los recursos, bueno, pues, hay que ingeniársela, hay que, como he dicho al principio, hay que saber primero qué hay que gastarlo, pero segundo, hay que saber cómo hay que gastarlo y con quién hay que gastarlo. Con quién, con quien te dé garantías, con quién, con quien multiplique el esfuerzo y el qué hay que gastarlo, pues, yo tengo muy claro desde que yo entré en la Delegación de Cooperación al Desarrollo y quizá eso también es lo que haya favorecido que podamos hablar de algunos miles de euros más, yo no he puesto un pie fuera de nuestra provincia para supervisar ningún proyecto de cooperación al desarrollo. Entiendo que, bueno, por de momento seguramente seré la Delegada de Cooperación al Desarrollo menos viajada pero en principio no voy a hacer ningún viaje porque el coste de ese viaje pues prefiero volcarlo en esas ayudas directas y en esos convenios que creo que se van a firmar para esas ayudas de emergencia y para que a través de los colectivos de los ayuntamientos de la provincia de Córdoba se siga apostando pues por llevar a cabo esos proyectos de cooperación al desarrollo. Oye, pues ese ahorro al final en ese tipo de gastos es lo que provoca bueno, creo, no solamente la credibilidad de la institución sino que al final podamos seguir apostando por la cooperación al desarrollo. ¿Cómo voy a seguir la ejecución de esos proyectos? Bueno, pues en un mundo globalizado donde las nuevas tecnologías al final están en todos los sitios pues yo puedo seguir la evolución de esos proyectos a través de Internet a través de un pequeño cede que la organización correspondiente o que el ayuntamiento de la provincia que esté llevando a cabo ese proyecto de desarrollo junto con la diputación pues nos haga llevar mediante una videoconferencia mediante una comunicación de un correo electrónico. Ahora mismo las comunicaciones nos abren un abanico amplísimo de posibilidades que por un lado me permiten como delegada ahorrar costes en viajes y por otro lado pues me permite que ese ahorro lo pueda volcar en esa convocatoria de subvenciones o en esa ayuda a quien más lo pueda necesitar y eso junto con ir de la mano de las asociaciones y de las organizaciones que verdaderamente lo están haciendo bien pues en la diputación de Córdoba de momento y creo que por tiempo está garantizada esa cooperación. Y además Pilar a ese respecto hay que decir que en el nuevo documento cobra una gran máxima importancia el módulo de evaluación y seguimiento ¿verdad? Para que sea todo proyecto garante. Efectivamente porque además eso es lo que te da la garantía de que lo que se está haciendo se está haciendo bien y que lo que se está haciendo tiene una repercusión que al final es el objetivo último que tenemos nosotros que buscar que todo el esfuerzo que se pone en marcha desde la diputación de Córdoba al final tiene un objetivo claro que es beneficiar a determinadas personas nosotros no podemos perder en mente que el principal objetivo nuestro es el beneficio de personas que no lo están pasando bien por algo tan arbitrario porque eso sí que es tan arbitrario de haber nacido en un sitio y no en otro de haber nacido en una familia o ni siquiera tener una familia y no en otra entonces esa es la visión y el foco en el que nos tenemos que estar fijando permanentemente y la evaluación y una buena evaluación no solamente nos ayuda a saber por dónde y quién lo está haciendo bien sino que a nosotros nos va a poner también en el camino de cómo mejorar toda la acción política que tengamos que hacer desde la Diputación de Córdoba al final es que los recursos que nosotros pongamos en marcha sean lo más efectivos posible y que los recursos que pongamos en marcha se multipliquen lo más posible en marcha siempre nos vemos en marcha